Inspirado y motivado, trabajando en la libertad de poder luchar juntos por un futuro prometedor para nuestras hijas e hijos. Hago una pequeña pausa para reconocer el excelente trabajo de mis compañeras diputadas. Celebro que hoy se tenga una participación parentaria en la toma de decisiones políticas y sociales del Estado. Aquí también, diputado Garza de Cos, aquí está el diputado despidiéndose, corriendo las entrevistas, pero aquí está despidiéndose. Ahí está. Pues ya, al fin se van. Guarde sus... Guarde bien sus imágenes, guarde bien sus caras cuando quiera reclamar algo de lo que está pasando en Tamaulipas. Ahí, recuérdenlos. Hola, él es uno de ellos. Recuérdenlo. Estoy consciente que para todos los temas por debatir, analizar y atrobar, pero gracias a la participación de todas y todos... Florentino Sáenz Cobos, uno de los diputados más entregados al Partido Acción Nacional. Ahí con Francisco Garza de Cos. Y esto es lo que escuchamos todas las voces, lo que se tradujo en acciones orientadas a dar respuesta a la necesidad de todos los ciudadanos, y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la vida de los Estados Unidos. Finalmente me despido, no sin antes agradecer desde lo más profundo de mi corazón a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y colaboradores por nunca soltarme la mano. Hasta pronto compañeras y compañeros. Que los bendiga. Se van. Ahora sí, de que se van, se van. La presidencia del Consejo del Luso de la Palabra, al diputado Fernando García Llea, presidente de la Junta de Comunicación Política de este Congreso del Estado de Tamaulín. De que se van, se van. Y este es su último día, sus últimos minutos, sus últimos minutos en Tamaulipas. ¿La historia los juzgará? Es la gran duda. ¿La historia o la gente se olvidará? Es la hora de los abrazos, de las buenas intenciones, de cuánto te robaste, de cuánto te dieron, de cómo está. Por supuesto, la diputada Leticia Sánchez ya se fue, ya no la alcanzamos. Gracias. Fueron dos años de hace un trabajo donde defendimos cada uno y cada uno de ustedes en nuestras posiciones diferentes. A veces en situación, pero siempre en la defensa de los intereses de la sociedad que hoy presentamos. Fue una legislatura que tuvo que enfrentar un desafío tremendo, cual trajo la pandemia que nadie pedía. Gracias. Es un virus inmortal conocido como coronavirus, que más allá del reto fue una reciente que nos motivó a lograr grandes cosas para el bienestar de Tamaulipas. Está de acuerdo a las estadísticas, a los registros oficiales de este Congreso. Este ha sido la legislatura más productiva. Y la más corrupta, hay que decirlo, la más productiva y la más corrupta de todas las 63 legislaturas en el Estado. Qué pena, ¿verdad? Es que ya se van, les gana la euforia y las ganas de desearse muy buenas cosas. Dice un político que el cargo dura tres años y la vergüenza toda la vida. ¿Será? Y quiero recordarles qué hizo esta legislatura en el último mes. Le autorizó a Francisco N., desaforado el pasado 30 de abril, seguridad para él, para su familia, para sus funcionarios cercanos, el secretario general de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública y el fiscal. Autorizó préstamos millonarios para que se sigan haciendo a pesar de que él ya no gobierne. Autorizó que el fiscal general de Justicia esté al menos 16 años en el poder. Autorizó la privatización de la Laguna del Carpintero en Tampico. Esto es parte de lo productivo, de lo productivo que ha sido esta legislatura de mayoría panista. ¡Viva la 64 legislatura! ¡Viva! Gracias, señoras y señores. Yo quisiera... ...en compañeras diputadas y compañeros diputados. Antes de alcanzar la presente sesión, muy respetuosamente les pido que nos pongamos de pie... Vamos a irnos porque yo quiero abordarlos allá abajo, para ver qué es lo que nos dicen de todo esto. Así que vamos de nuevo por abajo. Vamos a ver cómo se van, qué dicen, qué comentan. Vámonos. Habíamos dicho que ya nos íbamos, ¿verdad? Pero pues es que la espinita de Doña Leti Sánchez nos dejó con un poco de tristeza. Es arcasmo, obviamente. Vamos a... Y es que ya no le preocupa porque es de las pocas diputadas que se reeligió por Morena. Entonces, pues ella de todos modos tiene que estar aquí mañana. Así que... Vámonos. Vamos a esperar. Vamos a esperar a que salgan en su última sesión. Gran reto que va a tener la próxima legislatura. Por lo pronto, en limpiar todo el cochinero que hicieron estos. Cochinero legal, ¿eh? No, no me refiero a otro. Y legal y evidente. Legal y evidente. Y así se va hoy, en estos momentos. La 64 legislatura de Tamaulipas. Congreso del Estado. Ya nos ven de tardar en salir. No dejan pasar. Vamos a ver cómo acá. Miren. Y es el colmo, ¿verdad? Es el colmo. Este recinto es público. Pagados con sus impuestos. Y no tenemos acceso los medios. Suena como colmo, ¿verdad? Vamos a ver el momento de la salida de las y los diputados. Mayoría del Partido Acción Nacional. La próxima legislatura. Son 36 curules, de las cuales 18 van a ser para Morena, 12 para el PAN, 3 para el PRI, 2 para el PT y 1 para Movimiento Ciudadano. Ahí bien. Ya se van. La peor legislatura. ¿Qué opina usted? ¿En base a qué? A los resultados, a la forma como entregaron el Estado. A ver, platícame de los resultados. Tampico, ¿usted se siente orgulloso de Tampico, de lo que hicieron? Respetable. Pues ahí está. Así contesta el Partido Acción Nacional. La forma y cómo ha entregado la Laguna del Carpintero y todas las instalaciones allá en Tampico. Es el mundo marrón. Que por cierto, creo que va a ser diputado de nuevo. Y miren. Hasta luego. ¿Por qué él no la deja abierta? ¿No puede dejarla abierta ya, diputado, para ver, aunque sea? Pues sí. ¿Ya la abro? Pues sí, ya. No me voy a meter. Voy a estar aquí. Sí. Bueno, ¿qué temen, eh? Incluso los empleados. Incluso los empleados del Partido Acción Nacional. Entiendo, ellos son, hacen su trabajo. Pero, ¿por qué esconderse? Buenas. Buenas. Felicidades por vender Tamaulipas. Gracias. Diputado. Sí, llame. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué se siente haber cambiado de camiseta? ¿Cambió de camiseta? Ajá. ¿Por qué cambié de camiseta? Pues a brandeada azul. Y antes andaba de morena. ¿Mandé? Antes era de morena. Pues hay que preguntarle, como dice el presidente, ¿no? ¿Cuál es la frase del presidente? Ah, no sé. Yo no trabajo para el presidente. El presidente dice, amor con amor se paga y traición con traición. Entonces, ¿a usted era el preferido? No, no. Yo soy reportera. Yo soy reportera. ¿Qué se siente aliarse con quienes lo agredieron? No, no me estoy aliando con nadie. Estoy defendido hasta el momento, hasta el día de hoy. Sí. De todos los Tamaulipecos. De Acción Nacional. De todos los Tamaulipecos. Ah, claro. ¿A poco Acción Nacional es el dueño de un estado? Pues usted, su votación ha sido de esa manera. No, señorita. Yo creo que esta historia está ahí muy clara de quién fue. No me apunte. No me apunte. No me apunte. No se enoje. No me apunte. No se enoje. No me apunte. Me está entrevistando, me está agrediendo. Sí, pero no me apunte. Yo no estoy invadiendo su espacio vital. No estoy invadiendo. Yo no le estoy diciendo así. A usted también. Que le sirva lo que cobra. Bueno. Perdón. Venga para acá. Venga. 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 Contésteme acá. Yo aquí estoy. Pues no. Yo aquí estoy. No me he movido. No me he movido. No me he movido. Ay. No me he movido. Dígame, ¿cuándo le he pedido algo? No, está bien. Está bien, está bien, está bien. Tampoco. Él fue el que se enojó. Ah, está bien. Ah, ok. Mire, otro. Florentino Aarón Sáenz. Hola. ¿Cómo está usted? Muy bien. Este, ¿cómo fue su actuación durante esa legislatura? Pues fueron 82 iniciativas. Ajá. De todos los grupos. Muy pegado al Partido Acción Nacional. No. Simple y sencillamente jugando el interés de los tamolipecos, de mis distritos y sin partidos. Pero votó siempre a favor del Partido Acción Nacional. Algunas veces y en otras no. ¿Cuántas no votó a favor? No, no, no. La cuenta, ¿verdad? Pero... ¿Usted se siente orgulloso? Me siento orgulloso de mi responsabilidad. Aquí está. En este espacio, aquí en el Congreso. Y bueno, estamos... ¿Qué siente cuando le dicen que se vendió? Pues malamente lo están diciendo gente que no tiene información y gente que no sabe. Pero lo vimos votar, ¿eh? Pero no resté en unos temas. Pero lo vimos votar. Pero no le pongan un costal de dinero cada... Ah, no. ...a cada cosa que ustedes dicen. No, 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 no. Yo, yo digo... Los medios. Ah, no, 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 no me confunda. Yo he sido muy clara y lo he entrevistado a usted. Bueno, siempre hemos tenido una relación muy cordial de respeto. Sí, entonces, bueno, a mí me da mucho gusto haber concluido esta legislatura, Olivia, y bueno, siempre te estoy escuchando. Muchas gracias. Yo estoy siempre pendiente de todas las cosas que ustedes publican. Y eso nos ayuda a tener comunicación con la sociedad y con los que representamos. Entonces, ¿para usted no representa ningún problema haber estado defendido los valores de acción nacional? No, no, no. Vamos en alianza, inclusive. Ah, pues con razón. Con razón. Gracias, diputado. Bueno, pues aquí de esa manera termina y ya terminamos de terminar. Vamos a ver si todavía sigue alguien por acá. Pues no, se me hace que todavía no me dan acceso. Ahí está. Ahí se cierra la puerta. Ahí está. Tanto vale mi sueldo que yo le pago a un diputado como al de mi medio, ¿eh? Igualito. No se le olvide, ¿eh? Bueno, pues ya están aquí. Ahí está. Y bueno, ya hicimos enojar a dos. Yo creo que ya es misión cumplida. Ya terminamos. Ya les dijimos. Este. Vamos a ver cuando sea morena quien mande aquí. Ah, Leti Pimentel. Gracias, por todo. Y realmente yo lo olvido. Gracias, diputada. Leti Pimentel, una diputada que se esperaba mucho de ella. Diputada, ¿cómo le fue? Pues muy bien. Bien. Muy pegada al Partido Acción Nacional. Pues mira, yo creo que no. Yo creo que nosotros nos fuimos en nuestro tema. Se esperaba mucho de usted. Mucho de todo. Sí, pero en especial de usted, por digo, joven, no maleada. Oye, fui la más productiva de la legislatura. Híjole, con el pan es difícil pensarlo así. Y bueno, ya. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Pues ahí está. La más joven de las diputadas. La más joven. Y la más entregada a Acción Nacional. Bueno, ahora sí. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Bueno, ya le dijimos. Rigoberto Ramos se enojó. Florentino Sáenz también. La diputada Pimentel está en su burbuja. Pues bueno. Creo que ya conocimos. Personalmente la conocimos nomás por videollamada a Susanita Juárez. Ya la conocimos. Creo que ahora sí. Ya terminamos. Ya nos vamos. Adiós. Adiós. 64 legislatura. La más vergonzosa. La más vendida. La más corrupta. Si la historia los juzgará. Ojalá. Que todos esos nombres y todos esos personajes los encontremos. Encontremos. Gracias. Gracias. Bueno. Y así se ve el congreso. Vamos a hacer una toma ya final de aquí como del recinto legislativo. Aquí se hace el estacionamiento. Y bueno, acá. Ah, también hicimos en Ojara a Mon Marón. Ya me acordé. Ahí está. Congreso del Estado de Tamaulipas. Ahí está. Félix Armendariz. Armendariz. Del pan. Qué bueno que ya se van. Qué bueno que dejen de robar a las y los ciudadanos. Qué vergonzoso papel. Y qué vergüenza. De servidores públicos y de representantes populares. Gracias. ¿Me está viendo el presidente del congreso? Pues ahí está. Ahí está. Ahora sí. Muchas gracias. Descansen. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. Gracias.